Kia Picanto versión GT-Line, modelo 2019, con 17.064 kilómetros, motor 1.250, automático 4x2, caja automática, tiene con direccionales en los retrovisores, espejos eléctricos y abatibles, vidrios eléctricos, bloqueo central, acabados alusivos a la versión GT-Line, cojinería en cuero, versión deportiva, mandos en el timón, radio con pantalla Android táctil, aire acondicionado, disponible en $40.800.000. Kia Picanto versión GT-Line, modelo 2019, con 17.064 kilómetros, automático 1.250, en $40.800.000. pesos.